bienvenidos amigos photoshopperos vamos a estar quitando fondos de simple a complejos como les había contado en este curso vamos a comenzar ahora por los tipos de fondos simples vamos a estar trabajando con este tipo de fondos y podemos avanzar el tipo de complejidad como se ve por acá que ya les estuve contando así que espero que estén listos y les dejo la imagen en la descripción para que puedan seguir en el paso a paso como pueden ver acá tengo esta imagen que vamos a trabajar la lanzó acá encima de photoshop y si te aparece este cuadro de diálogo que siempre te pregunta si quieres cambiar o conservar el perfil de color te aconsejo ver uno de los vídeos que está acá en el canal donde te explico cómo eliminar esta notificación y nada que siempre se ponga automáticamente la misma opción bien es muy importante eso porque el resultado del color de la imagen puede quedarte de una forma de otra sea mejor o no tan bueno con ese tipo de de elección sí que vas a hacer así que bueno muy bien acá en con este documento lo que voy a estar trabajando es el recorte del fondo blanco en este caso muchas veces los fondos blancos son los más traicioneros porque el color blanco rebota tanto es tan fuerte la luz que invade mucho a la persona y en este caso se viene un poco de buen contraste difícil si la persona tiene alguna vestimenta más bien blanca o tiene colores blancos encima así que bueno más o menos zafa no es tan difícil vamos a estar viendo qué herramientas podemos utilizar cuál vamos a usar bueno en realidad cada imagen conlleva la responsabilidad de ver qué nos conviene usar para este caso yo voy a hacer un par de truquitos porque acá la idea no es mostrarte lo que ya sabes usar sino que es mostrarte cómo combinar lo que ya sabes usar para que tus tus recortes de fondo sean cada vez mejores no mira yo en este caso haría lo siguiente esta imagen que es la capa fondo la duplicaría arrastrando hasta el icono de capa nueva y acá en este caso lo que podría hacer serían varias cosas por ejemplo voy a imagen ajustes le voy a pedir que me haga un a cambio a un tono automático o esto un contraste automático ahí está bien de forma automática hace un contraste genérico bastante bueno y lo que podría hacer a partir de acá es otro par de ajustes como por ejemplo trabajar con brillo y contraste acá le bajo un poco el brillo voy tratando de vez si yo le subo el brillo se pierde los bordes eso es una lástima en cambio acá estoy tratando de recuperar sí listo el brillo el contraste también más o menos qué sé yo tal vez ahí creo que puedo andar ahí me parece estoy analizando la imagen y digo bueno el contraste creo que puede andar bien esto siempre es muy a ojo dependiendo cada imagen y yo considero que por aquí un 33 puede llegar a andar le digo que sí ok y puede que esto sea suficiente en mi caso estando parado en la capa de fondo copia lo que hago es elegir la herramienta varita mágica o selección rápida y le digo acá arriba a seleccionar sujeto el programa hace una selección va a hacer un proceso de selección para selección y acá me muestra lo que seleccionó ojo con esto si nosotros hubiéramos hecho lo mismo con la imagen original tal vez la selección no hubiera sido la misma entonces por eso la importancia de esta copia bien vamos a analizar que nos quedó tenemos bastante buena hecha la selección pero yo siempre lo que hago es para chequear las selecciones entro en el modo de máscara rápida que está acá o con la tecla q de quick mask y podemos ver que en la parte de los dedos no está del todo bien la selección vamos a corregirlo a mirar acá que veo un pedazo por fuera no hay ningún problema la verdad que la herramienta fue bastante buena en términos generales y lo que vamos a hacer ahora es salir lo que es máscara rápida y con la varita mágica ahí está vamos a algunas zonas como ésta de seleccionar las y yo tengo acá el de deseleccionar y de la tolerancia lo tengo en 20 bien vamos a ver algunas otras zonas más por acá debajo del del brazo ahí está debajo del brazo que un pedacito más de color blanco así que lo voy a elegir un poco más ahí es donde más o menos se pueda me deje listo algunas zonas como la mano en este caso quedó bastante bien acá el espacio entre dedos ten en cuenta algo esta imagen funciona muy bien de lejos para acercarme noto mucho los píxeles y eso al trabajar con imagen y se recortar los puede ser un gran problema bien a esta ya lo tengo más o menos bien hecho vamos a ver qué nos queda por acá en la parte de d de los pies si voy a estar también de vuelta seleccionando zonas por acá por acá fíjate que la selección la tengo en 20 fíjate que te conviene está esto que es tolerancia mágica vamos a tener que ir cambiándolo como en este caso ahí esta parte me la des seleccionó pero aparte la tengo que volver a seleccionar así que le pido le pido acá que me sume selección voy a tratar de tomar por acá alguna zona y esto fue bastante bien yo creo que las elecciones hasta bastante bien voy a volver y juego con el de restar busco alguna zona que no se parezca tanto pero no no me convence ahí ya me está tomando muy muy mucho así que lo quería sería en todo caso bajarle la tolerancia mágica a un 5 y con eso sí iría tomando mucho mejor este pedacito acá que es apenitas un poquito bien ahí yo creo que anda bien acá esta zona lo mismo me está pasando es muy en detalle bien el resto está más o menos bien acá voy a subirlo en vez de 5 le voy a subir a 10 la tolerancia mágica voy a ir sumando selección tal vez podría haberle puesto más tolerancia mágica pero prefiero ir de a poquito ahí está voy de a poco voy de a poco voy de a poco y le voy sumando selección algunas zonas no van a ser tan precisas como esta de acá de recién pero bueno alguna va queriendo yo todo el tiempo tengo control z tal vez no te lo digo eso pero bueno ahí va listo y algunas zonas vamos a tener que hacerlo con otra herramienta para eso voy a elegir la herramienta máscara rápida herramienta pincel a esta pincel y voy a pintar con dureza en 100 y el tamaño en un 12 por ciento me acerco mucho con el zoom acá bueno voy a pintar con blanco para eliminar lo que tiene bueno la máscara rápida a lo que estoy haciendo es bajar el tamaño yo lo bajo con un comando de teclado que es con alt y el clic derecho haces así esos dos juntos y te modifica el tamaño del pincel pero puede modificarlo con clic derecho de acá o de acá arriba así que eso es lo de menos bien ahí voy tratando de eliminar estas zonas que es la intersección de los dedos y como se puede ver acá atrás el fondo un poquito igualmente acá tienes que tener mucho cuidado porque esto esto ya es muy fino esto mira mira un píxel de 1 a quien se le ocurre trabajar con un píxel de 1 no imagínate que esto si se va a imprimir esto no lo vas a dar ni loco pero bueno acá somos bastante locos así que lo vamos a eliminar igual toda esta parte de acá excelente bueno bueno esta zona de acá hago clic mantengo el shift hasta acá mantengo el shift hasta acá mantengo el shift hasta acá y voy pintando como si fuera por líneas esa herramienta en esa herramienta o atajo de teclado tenerlo en cuenta porque es muy útil a la hora de pintar de forma recta excelente acá este pedacito también lo mismo ahí está y ya estaríamos con este lado la zona del pie se ve muy irregular pero eso lo vamos a arreglar después no te hagas ningún problema acá voy a pintar estas zonas de acá estas zonas de acá ahí está estas zonas de acá también y esta zona con color negro porque tengo que incluir ahí está ahora sí y listo yo considero que ya más o menos estaría bien este pedazo de acá a ver si este pedazo acá no va así que vamos a eliminar lo ahí está esto lo eliminamos excelente y no nos queda mucho más no nos queda mucho más algunas sonitas o detalles como esto estos pedacitos que podríamos trabajarlo también con él el lazo si quisiéramos si ya estaría bien nos quedaron algunas zonas que ahora vemos vemos cómo las arreglamos pero esto en definitivas cuentas ya estaría bien excelente bueno la base de la selección ya está si tocó la letra q o salgo de acá de la máscara rápida se puede ver y la selección está bastante bien hecha muy bien lo que podríamos hacer ahora es trabajar con la parte del cabello del pelo así que para esto lo que podríamos hacer es venir y tomar la herramienta de varita mágica le decimos acá a seleccionar y aplicar máscara ahí tenemos y ahora con esta herramienta de perfeccionamiento de bordes podríamos tratar de recuperar todo lo que es la parte del cabello lo mejor que se pueda vamos a intentar hacerlo las zonas blancas intermedias no las va a tomar las va a dejar ahí tratamos de recuperar parte del pelo acá también vuelvo y pinto sigo haciendo toda la parte está de detalles muchachos muchachas les va a llevar a ustedes un tiempo a todos nos lleva un tiempo no 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 es que uno hace magia sino que todo lo que son detalles requiere que te sientes y te metas bien con el zoom entrar salir es un proceso de bueno de perfección así que cada imagen cada calidad cada contraste que tenga la imagen es un desafío si en este caso ese pelito que está dando la vuelta por ahí es muy difícil que nos sea útil ahora cuando hagamos el recorte y ten en cuenta que el que va a ver la foto no sabe si hubo un pelito ahí un cabello ahí o nunca existió entonces hay veces que tiene que tomar la decisión de decir bueno este cabello de acá lo recortó porque no me suma no sirve me complica y el que va a ver la foto ni sabe que tenía ese pelito es por ejemplo ese de ahí pues de ahí entonces chao recorte no va maestro fue bien este pedacito de acá lo mismo tratamos de sacar tú 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 por ahí y listo este pedacito acá también acá estoy perdiendo parte de lo que es la frente entonces tengo que trabajar con un pincel un poco más chiquitito para tratar de recuperar en este caso la parte de las pestañas ahí pero puede que pierda alguna otra alguna otra parte bien en esta zona de acá también trabajamos bien fino ahí se nos complica trabajamos con este otro el de menos pero vamos a tratar de dejar lo mejor que podamos y bueno esta parte de acá también se va a complejizar que de hecho está pixelada y ahí ya se complica la cosa bien está tan bueno para mí considero que está bastante bien acá me quedó una zona que no este no la tomó igual que esta otra que está acá lo que puedo hacer es trabajar con esta herramienta que es una especie de selección inteligente vamos a intentar que haga hacer clic y que me la corrija sola ahí está esta zona acá al revés vamos a elegir el de menos achico el pincel y trato de decirle mira esta zona de acá tiene que estar como en selección hace el ajuste automático y ahí lo mejora ahora con más este borde estuvo por demás bueno ahí puede andar bueno quedó bastante bien y el resto lo mismo mira acá tengo unas zonas que lo mismo con este el de perfeccionamiento de borde tal vez sea más práctico hago un clic ahí un clic y arrastro clic y arrastro photoshop se da cuenta automáticamente de esto esta herramienta está más bien pensada para todo lo que es el tema de cabello acá como es borde es mucho mejor el contraste así que no va a haber ningún problema excelente la parte acá del del codo lo mismo y bueno la base para mí ya estaría bastante bien si no podría modificar con la herramienta de pincel tradicional y acá si es sumar o restar pintura de forma más bien manual si bueno hay zonas como estas que están acá que están medias como corrugadas rugosas y esto lo podremos arreglar desde estas opciones de perfeccionamiento de borde por ejemplo pedirle que haga un redondeo en esa selección que desvanezca un poco y que trabaje con el contraste ahí voy aumentando y se puede ver ahora sí la diferencia que hay con el recorte anterior vamos a tratar de salir y ahí yo puedo ver o me puedo dar cuenta que la selección es muchísimo más precisa hay zonas que bueno claramente como ese pedacito de ahí tal vez no salga ahora y requiera que use alguna otra herramienta bien pero en líneas generales puedo ver que el recorte está bastante bien hecho y para mí ahí sería correcto excelente lo que voy a hacer ahora es pedirle que esto mira me descontamine los colores como para que si quedó cualquier tipo de halo o algún detallecito por ahí lo elimine photoshop automáticamente en este caso le pido que me haga una capa nueva con una máscara de capa ok y acá me hizo la imagen recortada con esta máscara pero ten en cuenta algo esta nueva fondo copia 2 es una copia de esta capa así que esta capa yo la rompí o sea rompí los píxeles al transformar lo que es el contraste lo que es el brillo las sombras el ajuste todo ese tipo de cosas entonces mi capa original que es esta a fondo es la que a mí me sirve así que lo que debería hacer sería esta primero puedo hacer una copia de esta capa como la hago arrastro hasta acá el iconito de capa y acá tengo y esta vamos a ponerle recorte como para yo saber que esta es mi capa de interés esta simplemente trabajé con los ajustes de colores para que photoshop se dé cuenta bien los contrastes a la hora de trabajar en las selecciones y esta es donde terminó estando el recorte así que esta miniatura de máscara la voy a arrastrar y la coloco dentro de lo que es recorte listo entonces esta ya no me sirve más y esta que es la original en copia ya le puedo agregar este recorte y estaría totalmente lista para poder ver los detalles podría agregar una capa de ajuste de color uniforme con algún color cualquier tipo de color ahí está y podemos ver que el recorte está bastante bien es bastante aceptable algunas zonas como establece el pie podríamos arreglarla si quisiéramos recuperando un poquito de la zona lo bueno de la máscara es que justamente tenemos la posibilidad de recuperar parte de la imagen no perdemos información y el resto estaría bastante perfecto acá queda alguna zonita que se podría llegar a recuperar acá también acá también acá también pero eso lo trabajamos tan simplemente con la opa con el pincel si quisiéramos pintamos por acá pintamos por allá y recuperaremos esos detallecitos tan puntuales que nos interesan bien mirá el pelo quedó ahí bastante bien bastante bien si no podríamos entrar de vuelta en la herramienta y hacer un mejor recorte ajuste o trabajar con algunos truquitos como por ejemplo con el pincel de tampón de clonar pintar encima de esas zonas donde está esas terminaciones del cabello pero eso ya es para otros videos en este caso la imagen está bien ya podríamos hacer un montaje con esto si quisiéramos o colocar el elemento donde quisiéramos así que muchachos muchachas espero que les salga déjenme en los comentarios si les salió como lo resultó si usaron otra herramienta si no les salió si tienen alguna imagen más difícil no hay imposible si hay difícil pero imposible no así que bueno espero que les salga el uso de estas herramientas y los espero en los siguientes videos suscríbanse desde ya les digo no se pierdan los próximos tutoriales que tenemos los próximos videos miren todo lo que se viene así que les digo muchachos muchachas no se los pierdan porque la combinación de herramientas que vamos a tener cada imagen es realmente un curso en sí prácticamente así que los desafíos siempre están no se los pierdan ni uno ni una vez así que los espero por acá suscríbanse déjenme los comentarios like mano arriba mano abajo qué sé yo y nos espero en los próximos videos les dejo esos videos para ver también si les interesa algo relacionado hasta la próxima chao chau chau chau